Hola amigos yo soy tu amigo el chamán paulino martínez saludándote para nuestro programa de el ritual quiero decirte que me encuentro en el este de los ángeles en este cementerio muy antiguo llamado el calvario en este lugar en el calvario podemos encontrar tumbas desde el año de 1800 y aquí quiero hablarte acerca de un tema muy importante porque me preguntan acerca de la tierra de panteón muchas personas dicen que se enferman por pisar tierra de panteón quiero decirte que la tierra de panteón es tierra que ha sido consagrada este es un campo santo para poder tener un campo santo o un panteón se tuvo que haber hecho un ritual y este ritual se consagra con varios elementos para poder enterrar a la gente aquí este ritual nos habla de dónde hacia dónde tiene que estar orientada la puerta del panteón hacia dónde tiene que estar la salida del panteón y nos habla de ciertos puntos y ciertas circunstancias especiales de orientación para poder tener un campo santo después esta tierra es bendecida por un obispo por un sacerdote esta tierra es bendecida para que este aquí sea el lugar en donde puedan descansar los muertos de modo que la tierra de panteón se supone que es tierra bendita pero muchas personas la espantan y le dicen que la tienen enterrada en un panteón y esto no tendría lógica porque si el estar enterrado en un panteón sería estar enterrado en un lugar de transformación en un lugar bendito más bien lo que le quieren decir a las personas es que algunos brujos recurren a los panteones y entierran los trabajos dentro de los ataúdes de los muertos no puede ser que usted venga a un panteón y de aquí desentierre un trabajo porque eso es una mentira eso no funciona porque estás hablando de que ahí habría un lugar santo aquí sería un lugar bendito más bien las personas que hacen ese trabajo ese tipo de situaciones o de magia negra buscan tumbas abiertas y en las tumbas abiertas buscan meter esos trabajos dentro de los huesos donde se encuentra el muerto esa es la manera en la que las personas hacen hechizos o brujerías en los panteones pero existen diferentes lugares en donde se abren portales dimensionales por eso podemos ver nosotros los espíritus o las almas desencarnadas de los que ya trascendieron porque todos estamos en el mismo lugar vivos o muertos estamos en la misma dimensión y estamos conectados a través de los campos morfogenéticos de información este es el lugar de transmigración del cuerpo y del alma para pasar a la nueva vida este es el lugar en donde termina un ciclo pero se inicia otro este es el lugar el panteón del calvario en el este de los ángeles en california estados unidos yo soy tu amigo el chamán paulino martínez y este es nuestro programa el ritual un saludo Gracias por ver el video.